Hola, buenas noches, yo soy Beto Ortiz y aquí comienza Beto a Saber, su dominical de todas las noches. Hoy estarán al programa en vivo Julia Príncipe y Mauricio Mulder para hablar de los temas de la Comisión Lava Jato. Pero antes vamos a ver un reportaje sobre el desastre de los mototaxis. En Lima circulan miles de mototaxis sin ningún control y se convierten en algunos casos en armas mortales, como en este espantoso accidente que vimos el fin de semana en el que perdieron la vida dos niños y dos mujeres. Pues bien, vamos a ver el reportaje y más adelante también tendremos un reportaje que hemos preparado sobre el famoso tema del ADN de los picaflores. El presidente Kuczynski anunció con bombos y platillos que habrá prueba ADN gratuita, obligatoria para todos, pero no hay reactivos. No hay cómo hacer las pruebas, es una promesa que va a ser bien complicada de cumplir, a menos que quieran licitar y contratar, no sé, a laboratorios ROE tal vez. Vamos a comenzar con los mototaxis. La nota viene a cargo de Rosario Victorio. Adelante. La tristeza de esta madre nunca hallará consuelo. ¿Qué fue lo último que le dijiste a tu bebita el día que te fuiste a trabajar? Primerito se levantó y me dijo, como ella ya muy bien sabía que yo iba a trabajar, mamá no, no, así diciéndome, me atajó en la puerta. Me dijiste, voy a ir a trabajar, entonces le di beso y me vine. No, no me encontré hasta ahorita. Su hija de dos años murió al salir despedida del mototaxi que irresponsablemente manejaba su papá. Los otros dos pasajeros también murieron de inmediato, un accidente que nunca debió suceder, pues este mototaxi, cuyo chofer manejaba por una vía no permitida para vehículos menores, recibió el impacto de una camioneta que el conductor manejaba en estado de ebriedad. La motocar quedó destrozada. Me hiciste la patiando, su pie de la canilla, su bracito también, la figura, la cara, todo eso. En medio de este fatal accidente se ha preguntado qué tan seguro es viajar en este vehículo de tres ruedas, donde la mayoría de sus conductores maneja como les da la gana. Estamos en las avenidas Juan Velasco y Revolución. Según el reglamento, está prohibido que las mototaxis transiten por las avenidas principales, pero aquí en Villa El Salvador ellos hacen caso omiso. ¿Cuántas personas se está transportando esta mototaxi? Hay una, dos, tres personas más una niñita. Ceñito, tiene que tener cuidado, usted sabe que está transportando a una niñita ahí en una mototaxi. Hay un bebito más dentro de la mototaxi. Y recién cuando ven que estamos con las cámaras, se ubican bien. Señor, ¿el cinturón de seguridad? ¿Cinturón de seguridad? Sí, señora, pero los señores mismos no quieren ponerlo, son tres cuadras. Usted tiene la obligación de ponerlo. También, señorita, pero los mismos pasajeros suben desesperados y bajan desesperados. Y ellos jamás van a poner, pues, pero así es, pues, señorita, lamentablemente nosotros trabajamos, acá nosotros cumplimos las reglas, nosotros no trabajamos como locos. Algunos choferes utilizan de manera irresponsable sus mototaxis, llegando a cargar más peso del permitido. ¿Es el dueño de esta mototaxi? Sí. Señor, ¿cómo se le ocurre transportar tantas sillas en una mototaxi? No. Observamos esta mototaxi que está completamente destartalada, completamente, y mira cómo se mueve la mototaxi, no aguanta el peso definitivamente. Y le hemos seguido la mototaxi cuadras tras cuadras, y estaba transportando nada más que estas sillas. Ah, vamos a contar cuántas sillas hay acá. Ah, son varias. 66 sillas. 66 sillas está aguantando esta mototaxi, increíblemente. Y el señor, el dueño de la mototaxi, se ha ido corriendo a su local. ¿Cómo está amarrado? Mire, con cualquier pita, con cualquier soga, él ha adaptado su mototaxi y ha puesto esta parrilla para poner acá más cosas encima. O sea, encima de estas sillas llevan más cosas todavía. La gran mayoría de ellos ingresan sin ningún temor a las avenidas principales, donde tienen prohibido circular, desafiando a los vehículos de mayor tamaño, poniendo en riesgo con total impunidad a sus propios pasajeros, con tal de ganar unos cuantos soles. Señor, su cinturón de seguridad para la parte trasera. Ah, ya, como se llama. La parte trasera la tenemos, pero en la ley de tránsito, creo, de las motos, no... ...tavía no está como se llama este... Tiene que tener cinturón de seguridad. De hecho, todos tienen que tener cinturón de seguridad. ¿Qué pasa? ¿Por qué su vehículo no tiene cinturón de seguridad? De todas las motos es así, ¿eh? De todas las motos es así. Sí, ¿por qué se están yendo todas las mototaxis? Y todo está en el paradero, es decir, que me van a mi gritar. ¿Qué es lo que pasa? O sea, venimos a preguntar si tienen o no tienen cinturón de seguridad y todas las mototaxis se comenzaron a ir. Se comienzan a ir las mototaxis porque saben que no están cumpliendo bien con las normas. ¿Por dónde tienen que conducir los mototaxistas? El reglamento del transporte especial de Mículos Menorce es bastante claro, ¿no? Dice que los mototaxis deben circular en vías alimentadoras de rutas que estén contenidas en el plan regulador de rutas de la Municipalidad Provincial. Es decir, la Municipalidad Distrital es la que autoriza el servicio de mototaxis y es la que lo fiscaliza. Y en la mayor desfachatez, sus conductores cargan objetos pesados, como si fueran camiones. Entonces, nosotros mismos lo comprobamos en las avenidas principales de Villa El Salvador. En estos momentos estamos tras una mototaxi que está llevando varias tablas en la parte de su parrilla. Y hemos visto cómo la mototaxi se balancea porque no puede sostener el peso que está llevando. ¿Por qué está transportando todo ese material arriba de su moto? A ver el señor le estoy traiendo la madera. Pero ¿quién es el mototaxista? ¿Quién maneja? ¿Quién lo permite? Sí, trabajamos en el parque. Hemos visto que se ha estado balanceando esto. Se pudo haber caído encima de cualquier persona. De sus propios pasajeros. Y ustedes tenían un niño ahí trayendo como pasajero. El señor prefiere quedarse en silencio porque sabe que está cometiendo una grave falta. El mototaxi es para muchos jóvenes que viven en pobreza la única alternativa de trabajo. Con 50 soles, muchos de ellos sacan adelante a su familia. Pero no existe ninguna autoridad que se preocupe realmente en fiscalizarlos. Señor, ¿cuántas cuadras ha transportado todo este armazón? Esto será 6 cuadras. 6 cuadras. ¿Y usted sabe si está permitido transportar todo esto? Ah, no, claro, pero por la necesidad del trabajo tienen que hacerlo. Señor, ¿pero usted sabe todos los accidentes que puede ocasionar por la necesidad que usted tiene de trabajar? El accidente pasa cuando uno viene, o está mal armado puesto, pero la carga. Mire, aquí encima no solamente llevaba el señor arriba, en la parrilla. También llevaba acá en la parte de atrás, como si su mototaxi fuera una camioneta. Señor, pero usted lo está tomando al humor. Y lo que usted está haciendo no es para reírse. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuánto le paga al señor por transportar esto? ¿Cuánto vale la vida? Esto es irrazonable. 15 soles. 15 soles. Y usted puede matar a una persona, puede ocasionar accidentes por 15 soles. ¿Cómo voy a matar a una persona a ver, de mí, transportando esto? A ver, de mí. En tu condición, tú y yo, ¿qué puedo hacer entonces, de mí? ¿Cómo puede trabajar entonces? Según el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 69 mil mototaxis informales circulan por Lima. Y es justamente en Comas, Carabahillo y Villa El Salvador, donde se registran mayores incidentes de estas pequeñas unidades. Uno, dos, tres personas. Tres personas están subiendo a esta mototaxi que no tiene cinturón de seguridad. Y esta mototaxi es paradosa, pero están subiendo tres personas, imagínense. ¿Cuántos de estos mototaxis circulan sin brevete, sin SOAT y sin revisión técnica? ¿Cuántos accidentes o cuántas muertes más necesitamos para fiscalizar este medio de transporte? ¿Qué seguridad le ofrece usted a sus pasajeros? En, con decir despacio y el cinturón que tenemos. ¿El cinturón? ¿Usted tiene cinturón acá? Sí lo tengo, pero... ¿A ver? No, conectado, no. No tengo instalado. A ver, abre, abre. No, pero usted debería tener acá el cinturón de seguridad. Acá en la parte media. ¿Qué pasa? ¿Dónde está su cinturón? Ya lo van a instalar. Ya lo van a instalar, señor. Si ocurre algún accidente... Pero nosotros trabajamos acá en dos cuadras, no más. Pero los accidentes ocurren en un segundo. Sí. Según cómo se use, un mototaxi puede ser una herramienta de trabajo que ayuda a sobrevivir o un arma para asesinar personas inocentes. Mientras sigan circulando sin ningún control, las calles de Lima se seguirán manchando de sangre. Bien, la verdad es que las risitas cachacientas de los conductores que son ampallados, infraganti, dan rabia, pero ellos ya están acostumbrados, ¿no? Esto es Calcuta, en las carreteras circulan mototaxis con camiones, con bicicletas, con combis y no hay ningún tipo de regulación. Entonces, no nos sorprende que este tipo de accidentes ocurran todo el tiempo, todos los días. Y tampoco estoy tan seguro de que un cinturón de seguridad dentro de esta lata de sardinas sirva para algo. Porque lo que hemos visto es que la gente, en algunos casos, sale disparada, como ha pasado en la tragedia que hemos visto el fin de semana, pero también la estructura de un mototaxi no protege nada. Si un carro le pasa por encima, no queda nada. Con cinturón y todo, acabas despedazado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué continuamos dando autorización a este tipo de vehículos que a todas luces son armas mortales? Tenemos que dar un paso más adelante y encontrar alguna alternativa que no sea este motocar o mototaxi que causa tantísimas muertes aquí y en provincia. Porque en algunas zonas del interior, llámese Iquitos, Juliaca, es el medio de transporte más popular y hay muertes a cada rato. Lo que pasa es que aquí, en Lima, ni nos enteramos. Bien, está con nosotros en nuestros estudios Julia Príncipe, expresidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Gracias, Julia, por esta nueva entrevista. Buenas noches, Beto. Ha sido una jornada pesada, ¿no? Ha sido una jornada larga. Te hemos visto en el canal del Congreso desde muy temprano, nuevamente explicando las razones, enumerando las decisiones de tu despacho y del de Catering Ampuero, que finalmente incomodaron al gobierno central. No pediré aquí que las vuelvas a repetir, porque la verdad es que ya las hemos escuchado, ya el televidente conoce cuáles son. Quisiera que nos centremos en cuánto influyó la investigación al presidente de la República en la salida primero de Catering Ampuero y luego de Julia Príncipe. ¿Cuánto influyó y de qué manera? Beto, efectivamente, el día de hoy me citó la comisión multipartidaria, la Bajato, para informar sobre las causales de mi salida y la destitución de la procuradora Ampuero. Lo que informé a la comisión fue un relato de todas las acciones adoptadas, o de algunas, mejor dicho, de las acciones adoptadas que incomodaron, que fastidiaron al Ejecutivo. Entre ellas, lo que acabas de mencionar, el pedido de investigación al presidente Kuczynski. ¿Esta sería la razón de peso? ¿Una de las principales? ¿La única? No, 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 no. Como lo dijo la ministra, bueno, dijo que fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Pero, precisamente, te comentaba que fastidiaron algunas acciones adoptadas, como, por ejemplo, cuando inicié mi gestión, lo que hicimos fue, no sé si recuerdas, cuando en la gestión de Humala lo que trataron de hacer conmigo fue amordazarme, o sea, no salir a comunicar a la ciudadanía de las acciones que estaba adoptando la procuraduría. Frente a esa situación, lo que sacamos fue una primera resolución de presidencia de Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que autorizaba a los procuradores a brindar declaraciones a los medios de comunicación. Y en mérito a ello, tanto los procuradores, tanto el procurador Engo como la procuradora Ampuero, pues cumplían con sus funciones, porque no somos, los procuradores no son abogados del gobierno, lo hemos dicho muchas veces, son abogados del Estado, abogados de más de 30 millones de peruanos y por lo tanto tenían que informar, informar. Y parece que esa situación incomodó muchísimo al Ejecutivo. La ministra Perestello cuando estuvo aquí dijo que habían confundido sus funciones, específicamente hablando de la procuradora Ampuero, dijo, bueno, un procurador no es un fiscal, no se puede tomar esas atribuciones y aquí se han confundido los roles. Bueno, lo que le quiero decir a la ministra con todo respeto, creo que la que está confundida es ella, o en todo caso no ha leído el decreto legislativo 1068, donde claramente se señala cuáles son las facultades y las atribuciones de los procuradores públicos. Los procuradores están facultados a denunciar, a solicitar medidas cautelares, a impugnar decisiones fiscales, judiciales, a interponer recursos impugnatorios, a solicitar diversos actos de investigación, a solicitar, vuelvo a repetir, medidas cautelares. Por lo tanto, somos parte de una investigación, parte de un proceso, somos sujeto procesal, impulsamos la investigación. Que estas acciones no le gusten en muchas oportunidades a los fiscales, no es responsabilidad del procurador. El procurador cumple con su trabajo. Y lo que hizo la procuradora Ampuero, como lo hizo el procurador Enco, está dentro del marco de la ley. Y no solamente en el marco del decreto legislativo 1068, sino en el marco del Código Procesal Penal. Ahora, el ministro Zavala ha sido citado también hoy, me dice con la ministra Perestello, ¿cuál es el objetivo final de la Comisión Lava Jato de citarlos a ambos por separado? Es decir, ¿cuál puede ser la utilidad concreta que tenga la jornada larga de hoy? Bueno, en el caso nuestro, repito Beto, querían saber cuáles han sido las causales de mi separación y la de la procuradora. La ministra dijo claramente que la gota que derramó el vaso fue el pedido de inhibición, que no cumplió, que no respetó el decreto de urgencia 003. Que esa medida fue una catástrofe para Lambayeque, ¿no? Para Lambayeque. Pero, no solamente eso, Beto, no sé si me permite relatar. En un primer momento fue el tema de que los procuradores salieran a comunicar a la opinión pública de sus actos funcionales. Entre ellos fue el hecho de comunicar la denuncia efectuada por el caso Chincheros, por el caso Chincheros, donde están investigados en este momento la ahora ministra de Inclusión, en ese momento viceministra del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Fiorella Molinelli y otros funcionarios. Y el pedido casi en paralelo de la procuradora Ampuero de investigar al presidente Kuczynski. Eso se dijo en los medios y al día siguiente el premier Fernando Zavala salió a decir que correctivos para los procuradores. ¿A qué se refería al lanzar esa frase, correctivos a los procuradores? ¿Nuevamente Mordaza? Estaban hablando demasiado. Así es. Molestaba, ¿no? ¿Por qué cuando se toca a Molinelli se toca un nervio tan sensible? Pues debería de responder claramente el Ejecutivo, el premier Fernando Zavala, ¿no? ¿Por qué se le designa a pesar de tener una investigación en curso? Porque además, a ver, diera la impresión de que ambas cosas molestaron al gobierno central. El hecho de que se investigue a Molinelli y obviamente al propio PPK. Bueno, ahora viene otra acción. ¿Cuál? Otra acción. Que cuando me hago cargo de la presidencia del consejo, los procuradores eran del poder ejecutivo. O sea, cada ministro designaba a su procurador. Consideramos nosotros, por un tema de transparencia y de elegir a los mejores profesionales, dijimos, pues caramba, que sea por un concurso, por un proceso de selección. Entonces, durante mi gestión se llevaron a cabo tres procesos de selección. Se presentaron más de 600 postulantes y se logró designar un promedio de 20 procuradores. Eso también me fue comentado por la ministra, de la incomodidad de algunos ministros en la designación de los procuradores. ¿Es que acaso, no sé, para luchar contra la corrupción se requería precisamente gente de confianza? ¿Verdad? Recuerda, Beto, lo que ocurrió antes de que yo asumiera la presidencia, cuando todavía estaba como presidenta la ministra Marisol Perestello, se designó al procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en la gestión del ex ministro Mariano González, seriamente cuestionado por los medios de comunicación por su vinculación con la mafia de Orellana. Es decir, el procurador no duró ni un mes. Es decir, no hubo una evaluación previa. Entonces, decidimos, por esas razones y muchas otras, llevar a cabo procesos de selección que incomodaron también al Ejecutivo. En la mañana le escuché decir lo siguiente. Este gobierno traicionó sus promesas y ha arrasado con la institucionalidad de la lucha anticorrupción. Es más de lo mismo. Más de lo mismo de indiferencia, de indiferencia, de no querer luchar contra la corrupción. No hay voluntad, no hay decisión, no hay decisión política de luchar contra la corrupción. ¿Y por qué digo esto, Beto? Porque también, otro punto, generamos un diagnóstico de las procuradurías anticorrupción a nivel nacional con resultados desfavorables para el Estado. ¿Qué es lo que solicitamos al Ministerio de Justicia? Su reestructuración y para ello, obviamente, se requería de mayor presupuesto. El diagnóstico se le hizo llegar el 14 de noviembre y hasta el día, mejor dicho, hasta el 19 de julio, en que salí del cargo, sin respuesta. Todos los oficios remitidos al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Economía y Finanzas. Silencio total. ¿Dónde quedó el recibimiento con bombos y platillos que le hicieron en Palacio de Gobierno, que recibieron poco menos que banda de música, aplausos, y le hicieron ingresar abrazada prácticamente? ¿Dónde? Usted estaba entre el Presidente y la Ministra de Justicia en un triple abrazo. ¿Qué pasó? ¿En qué momento se acabó el amor? ¿Dónde quedó un despido televisivo? Qué rápido, ¿no? Rapidísimo. Finalmente, fuimos del gabinete de lujo al gabinete de las penurias, ha dicho. Sí. O sea, del lujo a la miseria. A la penuria. A la penuria, a la miseria. ¿Es necesario que responda? Creo que la mayoría de los peruanos nos damos cuenta qué es lo que está pasando en el gobierno. No solamente con la Procuraduría, no solamente con el sistema de defensa jurídica del Estado. ¿Qué palabra resumirías el sentimiento en este momento, después de todo un día de rendir cuentas, posiblemente inútiles? ¿Impotencia? Impotencia, frustración. Pero no pierdo la fe. Yo creo que la mayoría de los peruanos somos honestos, somos decentes. Pero, lamentablemente, un buen porcentaje es indiferente y debemos trabajar en eso. Bien. Julia, muchas gracias nuevamente por esta entrevista. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Nosotros vamos ahora con un reportaje que habla de la promesa presidencial de la prueba de ADN gratuita para los picaflores. Así lo anunció el presidente con una enorme portátil, ahora lo sabemos, gracias a los programas dominicales, específicamente el reportaje de Karina Novoa en Panorama, no hay que ser mezquinos, que mostró que la hoy ministra de Inclusión, Fiorella Molinelli, estaba a cargo de una organización de una portátil, es decir, de una barrita no tan espontánea, de gente de la victoria, que son todos hallayeros del candidato alcalde, Rudy García, y que los arrean y los llevan como en la vieja escuela, ¿no es cierto?, de la política, para que parezca que el político tiene muchos adeptos y mucha gente aplaudiendo. Esto no era lo único falso. El mensaje, el anuncio, parece, no iré falso, sino imposible. No hay manera de que se implementen estas pruebas de ADN gratuitas, porque el Estado no tiene reactivos. Hace un año que están esperando los que sí se quieren hacer la prueba, y no hay cómo. El reportaje es de Juana Villaneda. ¿Y por qué razón no me lo puedo decir ahorita? ¿Porque no hay reactivos? No hay reactivos. Les seguirá causando risa al presidente de la República. No hay que hacer conmigo. Enterarse de que los picaflores seguirán haciendo de las suyas, porque el Ministerio Público no tiene reactivos para realizar gratuitamente los exámenes de ADN que él anunció con bombos y platillos. Los picaflores ya no tienen a dónde esconderse. Y no voy a hablar de picaflores que fueron inquilinos de esta casa de gobierno. Hay una serie de criminales, pares irresponsables, que no reconocen la paternidad y violaciones que no se pueden probar por falta de la prueba. Ciertamente es indignante. Indignante es también enterarse de que a la fecha hay más de 683 peruanos a la espera de someterse a esta prueba y que 522 de ellos datan del 2016. Sí, ha escuchado bien. Más de la mitad espera someterse a este examen hace un año. En lugar de hacer una rectificación más efectiva y realmente superar los problemas que hay, darle presupuesto para que se comen los insumos, se mueve portátiles para hacer simplemente teatro. Me parece indignante. Puro teatro. Tan caída está la popularidad del presidente de la República que tiene que mandar a su ministra, Fiorella Molinelli, a comprar PP Causas Bamba para que le hagan un poco de bulle. Lo llamé. ¡Venga conmigo! No me preguntaron dónde. Orgulloso estoy de ustedes. Mi gente siempre responde. Mañana los he invitado a Banacio de Gobierno. Hay una actividad. Tenemos que estar allá a las 3 y cuarto porque se va a firmar la ley del ADN gratuito justamente para proteger a las mujeres que muchas veces salen embarazadas y los padres desconocen la paternidad. Mañana se va a promulgar la ley en Banacio de Gobierno. Va a ser el presidente. Y les hago una invitación especial para que nos acompañen porque eso nos va a ayudar a reivindicar a muchas mujeres en el Perú. Va a estar el congresista Jorge del Castillo, que es el autor de la ley que se está formulando mañana. Y creo que merecemos todas reivindicar el rol de la mujer y hacer que la gente asuma su responsabilidad. Muchísimas gracias. La ministra Fiorella Molinelli ha demostrado que es la todoterreno de este gobierno. Pasó por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pasó por vivienda. Ahora está en el MIRIS. Pero además ahora es la nueva jefa de la portátil de gobierno. Ahora están haciendo proselitismo político con plata de todos los peruanos. Encima, la engreída de PPK se jacta de haberse paseado por las carteras ministeriales de transportes y vivienda para ofrecerles beneficios sociales. Y además, acuérdense que yo vengo de que he estado antes en otros sectores, que es transportes y he estado viviendo. Entonces voy a tratar de ver también cómo articulamos el tema de pistas y veredas, el tema de saneamiento, que a veces todavía no está, está en un estado todavía intermedio y creo que hay que ir mejorando. Entonces, el diálogo, la conversación, el trabajo en equipo nos va a hacer mejorar a todos. Yo les dejo, bueno, siempre el agradecimiento por todo el cariño que me da. Me encanta venir acá con ustedes y espero verlos pronto. Vamos a organizar una actividad bonita para ver cómo trabajamos en equipo. Muchísimas gracias. Es un intercambio, ¿no? Un favor con otro favor. Tú me ayudas con tu portátil y yo te ayudo con tu campaña. Un trueque. Cuando uno utiliza, de esa forma como utilizan a los pobres del país para ir a llenar plazas, entonces está haciéndose mal uso. Eso no es política en ninguna parte del mundo. Es mal utilizar los beneficios que te da el Estado para ofrecerlos indebidamente. Debidamente. Tanto critican a Keiko Fujimori, solamente le faltó que repartiera Tapper, si estaban iguales. Yo no puedo hacer esa comparación. El mandatario salvará una vez más la cabeza de Fiorella Molinelli. O como ya nos tiene acostumbrados, pasará este nuevo roche por Aguatipo y la rotará de ministerio. Nosotros no vamos a blindar a nadie. Creemos que como partido de gobierno tenemos que dar el ejemplo. Si hablamos de una reforma política, si queremos cambiar la política en nuestro país, no podemos blindar a nadie. Creo que los funcionarios públicos estamos obligados a tener un comportamiento ejemplar. La gente se pregunta, ¿por qué, teniendo tantos roches, no las sacan? Bueno, esa es la pregunta que también nosotros nos hacemos. Miren, la oposición ya ha opinado. Apelló su cabeza. El parlamento ha opinado. Tirios y Troyanos, los pro y contra. El partido ha opinado. Y nadie escucha. El presidente es capaz de sacrificar a todos con tal de mantener a Molinelli y también mantener a su premier. Para intentar apagar el fuego que ha originado este escándalo que tendría los PP Causas divididos, el Comité de Ética del Partido Oficialista le abrirá a La Rubia una investigación preliminar. Hay que tener cuidado cuando recibimos invitaciones, sobre todo cuando se trata de un ministro de Estado a portas de un proyecto municipal o un proceso municipal de ir a la invitación de alguien que postula o pretende postular a una alcaldía. Y yo me sumo a este esfuerzo. Yo siempre he dicho, yo no soy el clor de un día, viene un día para la campaña. Yo estoy comprometida con ustedes. Vamos a trabajar con Rumi. Vamos a ver cómo nos organizamos para hacer actividades que nos permitan a todos ponernos en valor, a todos mejorar nuestra calidad de vida. Hay otros programas también lindos ya, digamos, más para zonas rurales, que están también en el 1665, hay Juntos, hay programas de Tampo, que son programas lindos también para ayudar, llevar al Estado cerca del ciudadano con una serie de servicios, con el CIS, con el Banco de la Nación. Vamos a ir trabajando, yo les voy a ir contando, esta no va a ser la única vez que voy a venir acá, como Rudy ya ha señalado. Voy a trabajar en equipo con ustedes y además necesito que ustedes trabajen en equipo conmigo. Ustedes sean mis brazos para que me ayuden a canalizar y hacer una mejor gestión. Vamos a trabajar en equipo. Ya hemos visto que ella va a ser la jefa de campaña, ¿no? Así como está apoyando, todo con Rudy, dice, todo con Rudy, entonces, este, se ha convertido en la jefa de campaña de Rudy García. Aquí todo es banda, el anuncio de ADN gratuito, la portátil, las arengas, los aplausos, los programitas super lindis de la ministra. Nada es verdad. Muchos creen que la Molinelli es una rubia tonta, pero eso no es cierto, porque no es rubia, en realidad. Más de lo mismo, Moco por Baba, la vieja demagogia barata. Bueno, ella tuvo el coraje, ella tuvo el coraje de tragarse el sapo, ¿no? ¡No! Vaya sapo que se habrá tragado, porque, francamente, el congresista Jorge del Castillo, que, como se sabe, es el autor de esta desconcertante ley, ¿no? Me ha mandado un tuit bastante enfadado, dice que estoy muy equivocado, porque la ley dispone que el ADN lo hagan los laboratorios privados, que sí tienen reactivos. Claro, laboratorios de robots, y salab, ¿no? Ahí van a ir todos. Pero, ¿quién va a pagar? Según la ley, dice que, el juzgado, fija una fecha de audiencia, entonces va el presunto papá, va la mamá, va el bebito, le sacan las muestras, ahí en la audiencia, ¿no? En las instalaciones asépticas del juzgado, y la prueba de ADN la paga el demandado, ¿no? ¿Y qué hacemos con el demandado recontraguja, que no tiene dónde caerse muerto? ¿Va a pagar lo que cueste una prueba de ADN en robo, en un cizalab? Y si es así, ¿por qué se llama la ley del ADN gratuito? ¿Gratuito para quién? Esto no tiene pies ni cabeza, la verdad, y yo creo que el señor del castillo podría ahorrarse este tipo de afanes, ¿no? Ya conversaremos sobre cuál es su motivación. Ya regresamos, es Beto Saber. Estamos de regreso en Beto Saber, ahora para conversar con el congresista Mauricio Mulder, que nos visita. Buenas noches, Mauricio. ¿Qué tal, Beto? Quería comentar contigo el informe que vimos antes de la pausa. ¿Qué está haciendo Jorge del Castillo dentro del equipo de PPK? ¿Es asesor? No me vas a hablar contra Jorge del Castillo. habla acerca de Jorge del Castillo, no contra Jorge del Castillo. No, no, este... Mira, nosotros estamos sin duda en posiciones divergentes en lo que respecta al último congreso del partido, y es claro y notorio que después del resultado de ese congreso le ha tenido una posición pública muy contraria, ¿no? Pero hemos conversado a instancias de Javier Velásquez si hemos quedado en que no vamos a ventilar temas partidarios ni políticos en público. Y tu pregunta me llevaría a hacer un comentario que quizá pueda ser tomado como violatorio de ese acuerdo. Ahora, creo que hay una buena intención en el sentido de decir que la persona que quiere denunciar a un padre que no reconoce al hijo tendrá garantizada la gratuidad. otra cosa será de que no hay los recursos económicos para que eso funcione. La gratuación no está garantizada, Mauricio. No está garantizada. Él me ha puesto un tuit como aclarándome, pechándome, estás equivocado porque no es así, es así. Claro, pero la ley dice que el denunciado va a pagar una prueba hecha en un laboratorio privado. El denunciado no tiene plata. Fin de la historia. ¿Cuál es la prueba gratuita? Bueno, si pierdes en juicio siempre pagas, pero no puedes anunciar una prueba de ADN gratuita, es una estafa, eso no es una prueba de ADN gratuita. Digamos, para quien la demanda, pero yo creo que aquí el tema de fondo es que está en que el Estado le dé recursos económicos al sector salud. Tenemos una huelga de enfermeras que ha comenzado hoy día que se ha sumado a la huelga. Los médicos no tienen absolutamente nada, los hospitales ya están paralizados, ha muerto un niño en Yurimaguas por una circunstancia de huelga. Y no hay ninguna manifestación a la ministra la veo que no sé, dice cosas raras. Es la ministra que puso el señor Moreno, el asesor principal que tenía Pedro Pablo Kulchinski. Ah, ella lo puso. Claro, eso está determinado en la comisión investigadora de la comisión de fiscalización que Moreno iba con ella donde distintos operadores hospitalarios y de clínicas decían, acá está la futura ministra, y efectivamente ella fue. Así que, eso es el tema de fondo, cómo está abandonado todo el ámbito de salud y bueno, si le sumas educación, salud y educación que son un desastre en este gobierno con ministras que no saben cómo enfrentar el problema, ese es el tema de fondo. Porque si hubiera recursos económicos para que cualquier persona pudiera justamente decir, bueno, ADN y el hospital de salud lo hace, entonces no estaríamos discutiendo este tema, ¿no es cierto? Ahora, todo lo que ha habido alrededor nos recuerda pues prácticas antiguas, ¿no? Esto de aprovecharse de un líder vecinal, municipal, para juntar gente, hablarles bonito, decirles que hay unos programas lindos para ellos. Bien, bien, la verdad, primero que la señora Molinelli, que la nombre ministra después de que ella es la principal sindicada por la Contraloría General de la República, aunque el Contralor no esté, el informe subsiste de ser la responsable de la firma de la ADN de Chincheros y está acusada penalmente, penalmente. ¿Qué es lo que acaba de decir Julio Príncipe? Y después viene el presidente de la República y la nombra, para mí eso es una provocación, y después esta intervención de ella ante un grupo de pobladores o de vecinos de la Victoria diciéndole tenemos un programa muy lindo que puede hacer esta cosa, también puedo articular, yo estuve, por si acaso, también estuve en vivienda y puedo ver pistas y veredas, ¿qué cosa tiene que hacer una ministra? Haciendo pistas y veredas, eso es la competencia de la alcaldía, entonces un poco como dorándole la píldora a la gente, yo ahora voy a ayudarla bastante, pero eso sí, vayan mañana a Palacio, ahí les vamos a dar una movilidad, por favor, haciendo ese tipo de portátiles, y además tratando a la gente como si fueran menores de edad, como si fueran retrasados mentales, hablándoles en suavecito, así en bien explicadito, masticadito, programas lindos, o sea, hasta con ese dejo medio pitucón que francamente es agresivo, ¿no? Y que me parece pésimo que el gobierno recurra a ese tipo de estratagemas. Claro, lo que se siente detrás es este clientelismo, esta necesidad o la idea errada de que ya yo, yo que soy de otro sector, que tengo poder, ¿no? Voy a ir donde los pobres, ¿no? Donde los descamisados, como Evita, ¿no? Exacto, exacto. O como hacía Laura Bosso en sus buenas épocas. claro, y entonces... Y darse un baño de pueblo y ofrecerle cosas, pero, y es gracioso porque además es una demagogia que ni siquiera da nada, ¿no? Porque les ofrece aire, ¿no? Les habla bonito y muchos critican a otros, a otros que van y regalan, pues, fideos, galletas, tápers, no sé qué, pero acá se ahorran la galleta y el táper, acá solamente le recitan un poema y lo sarrean hacia Palacio. Salvo que tenga, pues, pretensiones presidenciales la señora, ¿no? Y empiece a, esté tratando ya de iniciar un largo camino hacia Palacio de Gobierno. No me extrañaría, pero lo cierto es que tal como se ve, me parece deplorable y que el gobierno tenga que recurrir a eso cuando lo que tiene que hacer el gobierno es gobernar y no está gobernando. Lo que tiene que hacer Kuczynski es conducir y no está conduciendo. Nadie conduce nada. Este es un carro, este es un, una locomotora que está sin conductores, se está yendo a toda la velocidad que vaya y se está yendo sin un despeñadero. No hay conducción, ese es el tema. Educación, salud, las obras fundamentales, todo lo que les dejó el gobierno anterior lo siguen haciendo como si no pasara nada. Van a tirarse 5.600 millones de dólares en una tontería como la de Talara que no sirve para nada. Van a tirarse otros 5.500 millones de dólares en un tren eléctrico súper de lujo que podría haber costado la quinta parte si lo hacían igual elevado, pero no, querían que todo fuera subterráneo. Van a gastar 1.200 millones de dólares son los panamericanos pero no hay plata para reactivos de ADN en los hospitales. Tú puedes encontrar coherencia en eso, 20.000 millones de dólares tirados a la basura en nada y no hay plata para poder tener medicinas fundamentales en el Ministerio de Salud o pagarle en todo caso a los maestros y a las enfermeras. Eso es impresionante. Ahora, se ha sabido también que hay alrededor de 5.000 maestros apoyando a Movadef, ¿no? Y esto lo ha anunciado el propio ministro del Interior. 4.819 profesores que han firmado el padrón de adherentes a Sendero Luminoso. ¿A qué nos faltaba? Se les escapan las tortugas al gobierno porque este es un tema que ya se sabía y han dejado que siga creciendo y que después pasen a la acción que es lo que tienen ahora. Tienen un estado casi de guerra. Comenzó en el Cusco y fue creciendo. Y recién cuando el tema empezó ya a agarrarse casi dos tercios del sindicato de maestros es que ahora lo denuncian y pretenden minimizarlos cuando ya han cobrado fuerza. Ya la huelga está llegando a Lima. Patria Roja que es la contraparte interna del SUTEP está ya en francaminoría. Vemos que las posiciones que están asumiendo los sectores más dialogantes no Movadef al interior del sindicato ya se empiezan a radicalizar para no perder espacio y el gobierno mirando y la ministra diciendo los niños van a perder el año escolar. Tú eres la ministra tu deber es que no pierdan el año escolar. Sí, claro. ¿Por qué no solucionaron ese tema cuando estaba recién comenzando? Finalmente. Desafortunadamente ahora no veo cómo lo pueden solucionar. Mauricio ¿Jorge Castillo sería un buen premier para Kuczynski? No, mira nosotros somos un partido de oposición nosotros tenemos un gabinete de ancha base ¿por qué no? Depende de las circunstancias políticas tampoco rehuimos yo ya declaré en una oportunidad que frente a un esquema de ancha base o de unidad nacional con parámetros bien establecidos en términos políticos no vamos a rehuir la posibilidad. Del Castillo salió con el escándalo a los petroados y salió por las patas de los caballos regresaría pues en olor de multitud regresaría con gloria pero no le pongamos un nombre y un apellido al tema yo hablo en términos excepcionalmente políticos podría ser cualquier otra persona estoy una especulación provocativa sumando me está provocando me está provocando lo veo muy camiseta lo veo muy entregado a la colaboración con este gobierno pero este gobierno tendría que cambiar esas bases políticas tendrían que suponer que el gobierno cambie que el gobierno se fije en el pueblo que el gobierno se fije en las necesidades de los sectores más desfavorecidos del país y no que mire al cielo y no pase nada roguemos al señor roguemos al señor te lo pedimos señor ya volvemos gracias Mauricio por haber estado con nosotros este es Leon ayer lo adopté en un albergue de perros callejeros abandonados y es mi nuevo hijo pero como quiero tener más quiero que ustedes me ayuden a escoger esta es la nota que hicimos para Beto como hijo único los perritos siempre han sido sus más grandes y fieles compañeros hoy 21 de julio es el día mundial del perro y en una ironía bastante triste para mí mi perro murió el día de hoy Charlie era un perro de la calle un perro que recogí un perro adoptado un perro chusco que me acompañó a lo largo de 5 años y que hoy pues simplemente se fue al cielo de los perros es adoptable si que edad tiene desde la partida de su entrañable Charlie hace dos semanas se ha sentido solo y decidió ir en búsqueda de otro amigo de cuatro patas así llegamos al albergue de canes Huacihuau en Cieneguilla donde hay más de 150 perritos que necesitan urgente un hogar donde los quiera en el caso de Charlie no porque Charlie me duró casi 5 años y ya era viejito cuando lo adopté ¿cuánto tiempo tenía? tenía 9, 10 años ya sí ¿especial que ya te haya enamorado o todavía? hay como 12 no hay una docena hoy día mi perro era del color de este pero tenía tenía algo de golden ¿no? hubo un compañerito que lo enamoró desde antes de llegar al albergue la primera adopción del día sí lo acaban de rescatar en la carretera estaba caminando solito y sí que lo trajeron al albergue y ya pues nos lo llevamos se trata de Lion abandonado entre tierra y desmonte en la carretera Cieneguilla se encontraba este pequeño perrito cruzado con inmensos ojos marrones cautivó a Beto y decidió llevárselo cuanto antes a casa se puede escoger cualquiera ¿no? pero como yo soy chopajolic voy a calmarme un poco porque si no me voy a llevar una docena tengo que ver también la capacidad la capacidad instalada porque mi casa digamos no es tan grande no tengo un jardín como esto no puedes conseguir un perro digamos gigante pero he tenido perfectamente en buenos tiempos he tenido ocho perros sí se puede sin embargo Beto quiere adoptar otro amiguito de cuatro patas y se debate entre estos cinco cariñosos canes escondido entre las plantas y mirándolos encontraba osazo con un apacible ladrido y de lento caminar pareció ocultar su dominante carácter lo que me encanta es el osazo que es el negro con un pecho blanco que está allá el peludo que es típico perro de chacra ¿no? ah igual que yo sí desde las primeras caricias osazo no se separaba de su lado y se encontraba sentado sobre él mientras los demás perritos corrían como locos alrededor parecía que era el mismo quien había adoptado a Beto ese que vemos juguetón caminar entre la manada eso puede correr libremente cáncer ha tenido todas las enfermedades que ha podido padecer en la calle y su rescatista lo salvó de milagro y ahora está aquí es un perro muy amistoso muy cariñoso Pepo se levanta alto y erguido con un pelaje negro azabache Pepo por Pepón fue hallado en un parque de San Isidro y desde que llegó a Huaciguau se robó el corazón de sus cuidadores Pepo me quiere porque también estaba viviendo un tiempo en mi casa Pepo se llama Pepo es de Pepón y vas caminando y aparecen más y más y se te va complicando un poco más ¿cómo se llama el negro? Pepo lindo es Chía es el nombre de este tranquilo amiguito desde que Beto lo vio supo que estaba entre sus preferidos a sus tres añitos esta envidia con motas fue encontrada en un descampado muy cerca al río Rímac con fuertes escaras en el cuerpo hoy está totalmente recuperada ¿cómo se llama él? ella ah es ella Chía Chía y el último de la lista pero no por eso el menos importante es Llorón que fue bautizado así por sus largas primeras noches en que no paraba de aullar sin embargo hoy es un can seguro y tranquilo que ama la compañía se juntaron un grupo de personas y armaron lo que es esto Huaciguau sientan que tienes una conexión con el perro luego de eso te entregamos la ficha la llenas nos la devuelves hacemos una entrevista con toda la familia porque toda la familia tiene que estar de acuerdo y luego de eso se pueden llevar al perrito mientras que osazo bien nos levantaron del aire para variar yo me voy a casa mañana les cuento cuál escojo porque voy a escoger un perro adulto y uno pequeño así que ayúdenme a escoger entre los cinco que vieron y mañana les contamos cuál es el epílogo de esta historia perruna hasta mañana Huaciguau